Mire, choferes de plataformas digitales como Uber y Didi, quienes están demandando que les permitan recoger pasaje en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, acusaron que hay un incremento de hostilidades por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Afirman que también hay actos de corrupción, pues mientras algunos choferes no les permiten recoger pasaje, a otros sí los dejan a cambio del pago de cuotas y dádivas a los elementos federales. Los operadores afirmaron que la carta que presentaron ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se hicieran modificaciones y les permitan recoger pasaje no prosperó y al contrario, incrementó la presión sobre estos choferes con sanciones que superan 54 mil pesos, además del retiro de su unidad, si son sorprendidos recogiendo pasaje. Los manifestantes acusaron que tan solo en 2024, en concepto de multas a operadores por recoger pasaje en aeropuertos, el gobierno federal se ha embolsado 28 millones de pesos en lo que va del año.